Hola, soy Iván Santacruz y soy Mago, soy un Papa Mago. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la familia? Oye, estoy aquí para estar un ratito con vosotros, porque estamos viviendo días complicados y me encantaría animaros un ratito con magia. Porque yo soy Mago, soy un Papa Mago. Te voy a hacer un poquito de magia, pero también te voy a enseñar magia para que te conviertas en un fantástico mago o maga. Ya lo vas a ver. Además, ¿sabes? A mí me encanta enseñar magia, porque yo tengo un canal en YouTube donde enseño magia y estás totalmente invitado a que te pases por ahí. Este canal se llama Un Papa Mago y hago un montón de magia ahí y enseño un montón de cosas. Pásate por ahí que te espero. Pero hoy estoy aquí para ti, para vosotros, para vivir un ratito de magia fantástica y estupenda y que se nos olvide todo y lo pasemos súper genial. ¿Estás preparado? Pues vámonos. Tengo que empezamos. ¡Suscríbete al canal! 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 así que lo mejor es coger el otro pañuelo dar un pase mágico y tener mucha ilusión y mucha magia y que el pañuelo blanco desaparezca y con estos despedidos y la gente se aplaude seguro siempre una de las cosas que más flipan de la magia es que algo vuelve que algo vuelve delante de tus narices es que es increíble para mí no puede haber nada más mágico que las cosas vuelen a mí me encanta y te voy a enseñar dos magias para hacer volar una carta la primera se hace solamente con una carta cualquiera la que tú quieras y fíjate o otra vez o al que mola para hacer esta magia vas a necesitar una carta como esta o puedes utilizar también un cromo o una tarjeta de visita una tarjeta de crédito algo que sea parecido a una carta como ésta y lo único que necesitas es tener dos pulgares hay que sujetar la carta de esta manera el resto de los dedos se cierran y se ponen por delante de los pulgares y lo único que vas a hacer es subir y bajar los pulgares alternativamente vale el resto se cierra así para que no se vean y hay que mantener los dedos cerrados porque si no más tienes abiertos se ve como sube y baja la carta y ahora esto hay que practicarlo muy bien delante de un espejo porque así ves que no se te salgan los dedos para arriba y ves hasta dónde puedes mover los dedos para atrás y cuanto más frontal a la vista de los espectadores lo hagas mucho más increíble al que mola este es el primero de los juegos que vas a aprender para hacer volar una carta pero tengo otro para ti esta vez vas a necesitar una baraja como ésta solamente hay que concentrarse es muy guay quieres aprender cómo se hace lo primero que vas a hacer es sujetar la baraja así de esta manera de acuerdo y con el dedo índice de la otra mano sabes este es el índice o el de los mocos vas a hacer así por encima de la baraja como frotando en este momento en el que haces así como frotando mira lo que sucede por detrás el dedo meñique se pone aquí como haciendo el gesto de spider man y ahora sujetando bien fuerte con el dedo meñique el otro por encima solamente tenemos que subir y bajar por detrás apretando con el dedo meñique vale ahora si esto lo hace el frontal parece que la cabeza está volando aunque mola sabéis una cosa los magos somos creadores y generadores de ilusión la ilusión mueve el mundo todo lo que hacemos está cargado de ilusión y sobre todo cuando somos cuando somos como ellos cuando somos niños todo lo que nos rodea está lleno de ilusión el día de nuestro cumple en navidad cuando no están las vacaciones en el cole cuando volvemos al cole también después de vacaciones verdad bueno más o menos y a veces solamente a veces pasa que nos hacemos mayores y esta ilusión se pierde por el camino por cosas que pasan y eso no puede pasar jamás para eso estamos los magos para que el rato que estéis con nosotros recuperéis si lo habéis perdido esa ilusión de cuando eres niños y para decirles a los niños que nunca nunca jamás perdáis la ilusión yo voy a hacer una magia para que veáis lo que quiero decir tengo aquí una baraja una baraja muy especial porque está pintada por un niño fijaros así así es como ve la vida un niño con ilusión con color con formas y con figuras imposibles y cuando se pierde la ilusión sucede lo siguiente fijaros que se vuelve real y no solamente esta sino esta y esta y todas las cartas se vuelven reales y no solamente por el dorso también por la cara todas las cartas se vuelven reales y eso no puede pasar jamás por eso los niños siempre les digo que nunca nunca jamás pierdan la ilusión y a los mayores si la habéis perdido intentar recuperarla porque si lo hacéis todo volverá a ser como al principio y será mucho más divertido lo aseguro alguno de los papás y de las mamás me dirá bueno iván sí pero es importante hacerles ver a los niños que hay obligaciones y responsabilidades yo claro claro que es importante hacérselo ver pero creo que es mucho más importante hacerles ver con qué baraja jugar en cada momento i